La Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral aprobó el díptico, caso importante al momento de la clasificación y conteo de votos, que permitirá a los funcionarios de mesas directivas de casilla clasificar y contar los posibles votos en favor de Margarita Zavala, excandidata independiente a la Presidencia de la República, en caso de que se encuentren sufragios marcados en el recuadro con su nombre y emblema. Deberán de ser clasificados, contados y anotados en los diferentes documentos electorales en el espacio que corresponda a Margarita Zavala, pero se le dará el mismo trato al de una candidatura no registrada y por lo tanto no contarán. Desde el inicio de las campañas políticas en México, previo a las elecciones del 1 de junio, van más de 100 asesinatos de políticos en todo el país. La madrugada de este sábado, dos asesinatos más se han sumado a esta ola de violencia en el país. Pamela Terán, candidata concejal por el oficialista PRI, fue ultimada a balazos en el municipio de Juchitán junto con la fotógrafa María del Sol Cruz y otra persona, cuando salían de un restaurante durante la madrugada. Y Juana Iraíz Maldonado, de 45 años, quien buscaba una diputación por el Partido Verde, fue asesinada junto con la regidora Erika Casares, de 28 años, en una zona agreste de Puebla, informaron autoridades este sábado. Inicia de manera formal la temporada de ciclones tropicales en el Océano Atlántico 2018 y concluirá el 30 de noviembre, periodo en el que se esperan 14 fenómenos, informó la Comisión Nacional del Agua. Detalló que, de acuerdo con los pronósticos, se esperan siete tormentas tropicales, cuatro huracanes de categoría 1 a 2 en la escala de Zafir Simpson y tres huracanes categoría 3 o superiores. Sin embargo, la temporada se inauguró de manera anticipada con la tormenta tropical Alberto que se formó el 25 de mayo pasado frente a las costas de Quintana Roo.